Aquí estamos dando inicio a una edición más de nuestra programación a través de OVM Radio La Primera. Muy buenos días y bienvenidos. Estamos muy contentos de que en este momento ustedes y yo estamos conectados para una edición nueva de nuestro programa. Gracias por su fiel sintonía y muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Una vez más, diciendo presente en este prácticamente penúltimo día del año. Estamos ya a punto de despedir este 2020 y yo sé que muchos de ustedes tienen esa felicidad de poder decir, bueno, hasta luego 2020. Nos vamos. No queremos saber nada más de ti y bueno, y estar preparados para una nueva etapa, por supuesto, que sea lo que Dios tenga para nosotros. Estamos en este momento haciendo el paso también en vivo y en directo para nuestra página oficial de esta servidora para que muchos de ustedes puedan llegar allí y ver también nuestra programación o que otra gente no se ha enterado que estamos quizás transmitiendo desde OVM Radio La Primera ya hace un par de semanas, pero qué rico que hoy están ustedes ya conectados con nosotros. Gracias también a todos los que hacen la tarea de compartir nuestra programa en este momento. Así que le damos las gracias. Si me ven al principio un poquito así mirando para un lado y otro es que estoy justamente haciendo la transición, pero ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de OVM Radio, nuestra plataforma de la emisora. Y desde aquí desprendemos para otros lugares. Estamos transmitiendo para nuestro canal de YouTube en OVM Radio TV. Para los que están suscritos al canal van a poder disfrutar de todos estos videos, de toda nuestra programación desde que hicimos la transición a la plataforma de OVM Radio. También están escuchando a través del app de OVM que se puede descargar gratuitamente en Google Play o en Apple Store. Estamos a través de TuneIn Radio transmitiendo también y en nuestra página oficial www.ovmradio.com. Allí los estamos esperando, dándoles la bienvenida. Y mucha gente que no es de Facebook, que no son mucho de redes sociales, escuchan el programa por la página de la emisora. Les damos también la bienvenida a ellos. Gracias por estar conectados con nosotros. Feliz día. Y obviamente a nuestros oyentes en Facebook Live. Estamos transmitiendo en OVM Radio y también en Claudia Pinzón Page, página abierta y oficial. Simultáneamente, al igual que NINFA, que transmite desde su página. Y ayer me estaba contando que varias otras personas hacen esto mismo que yo hice apenas comenzamos. Copiamos el link de OVM Radio y transmitimos el video en vivo en nuestras páginas personales. Esa es una manera de ponernos de acuerdo y de crecer juntos. Ustedes me ayudan a mí y me ayudan a mí. Es la forma que crecemos porque entre más gente conoce, no de Claudia, porque realmente no es que me conozcan a mí, es que conozcan la emisora, que conozcan nuestro programa. Eso es lo que a mí más me interesa. A Claudia no, porque Claudia pues está siendo simplemente un instrumento en manos de Dios para lo que él quiere. Estamos contentos dando la bienvenida a nuevos oyentes. Quiero saludar en esta mañana a Eliezar Gallardo desde Venezuela, reportando sintonía y pidiendo oración por su país. También quiero saludar a una gran oyente, Sonia Melgar, que está reportando sintonía desde Cutler Bay en Florida. Por allí rumbo a Homestead. Un abrazo para ella. También ayer por primera vez nos escuchó Manuel Marshall, un chileno nacido en Viña del Mar, pero vive en Estocolmo. Así que para él un abrazo bien grande. Él conoce a Claudia Muñoz, que es mi tocaya, que trabaja también en OVM Radio. Ella tiene un programa que se llama de Bienestar para la Salud y él entró a la página ayer en la mañana para buscar información de Claudia, su amiga. Pero cuando entró a OVM a esa hora, pues encontró que estamos nosotros transmitiendo en vivo. Entonces, entró al programa, nos saludó ayer desde Estocolmo y me dijo definitivamente, no es casualidad. Dios me inquietó a que yo me conectara con OVM y ahora conozco un nuevo rostro y un nuevo programa. Y se sintió contento ayer de descubrirnos. Esperemos que hoy nuevamente Manuel desde Estocolmo, un chileno nacido en Villa del Mar, se conectó hoy con nosotros. Así que un abrazo a todos los chilenos. No tenemos mucha audiencia chilena, pero yo sé que hay por ahí uno que otro. En nuestro Miami hay muchísima diversidad de personas, ¿no? Prácticamente se le conoce a Miami como una ciudad más de América Latina. Dicen por allá que es otra playa de América Latina porque es que hay tanta variedad de latinos. Así que desde allí, desde Miami, podemos encontrar tanta audiencia. Así que un abrazo enorme para todas nuestras colonias latinoamericanas, todos nuestros países de Iberoamérica que se unen en este momento. No todos. Quisiéramos decir que todos los países tienen un representante que nos escuchan. Eso no es verdad. Cuando la gente dice que nos escucha todo el mundo. No, no, todo el mundo nos escucha. Nos encantaría que nos escuchara todo el mundo. Hay que ser realistas. Ulises Zúñiga, bienvenido. Es la primera vez que te veo conectado. Déjame saber desde dónde estás escuchando. Somos un programa de radio. Se llama Un Día a la Vez a través de OVM Radio. También saludo por acá a Raulito y Nacho desde Londres. Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Juliana Torrico, una fiel oyente que está con nosotros desde el Perú. Y vamos recibiendo a varios oyentes desde Florida. Tenemos también oyentes en New Jersey, en Indiana. Un abrazo fuerte a los oyentes de Little Rock, aunque no lo crean. Acá tenemos también un pequeño grupito de fans que se conectan. No todos los días, pero de vez en cuando los veo por allí reportando sintonía. Así que nada, ya hoy es miércoles 30 de diciembre. Mañana se acaba el año. Tenemos muchas expectativas de todo lo que va a pasar el próximo año. ¿Ustedes han escuchado que antes del amanecer viene la parte más oscura de la noche? ¿Han escuchado ese concepto de que antes del amanecer viene la parte más oscura? Yo hago ese comentario porque yo siento, no es nada espiritual, pero siento. Claudia, piensa que estamos viviendo la parte más oscura de la pandemia. Quizás en el próximo mes, el próximo mes de febrero, tendremos la parte más oscura de esta pandemia. Pero a su vez va a ser el paso siguiente para ver la luz. Cuando va a amanecer, esa parte más oscura es el preámbulo a un nuevo día. Yo siento que esta parte tan oscura que estamos viviendo, recibiendo cada rato, cada rato, que se murió uno, que se murió el otro, que el otro, que el otro, que el otro. Que una nueva cepa, que una nueva parte del coronavirus y todo lo que estamos escuchando tan terrible es esa parte más oscura de la pandemia. Pero vendrá la parte clara donde volveremos una vez más a decir hemos sobrevivido a esta pandemia. Las pandemias no pasan todos los años ni cada rato. Esto sucede cada cierto tiempo y a ustedes y a mí nos tocó en esta época de la vida vivirlo. ¿Por qué razones habrá tenido Dios para permitirlo? ¿Qué hemos aprendido y qué lecciones de vida nos llevamos cada uno con esto? Pues muchísimas. Muchos hemos perdido amigos, compañeros de trabajo, líderes espirituales, familiares por el COVID-19. Así que este año no solamente nos va a dejar muchas lecciones de vida, sino también muchos vacíos en nuestros hogares. Todavía no podemos cantar victoria porque todavía no se ha combatido esta enfermedad. Estamos, como les digo, en la parte más oscura. Se prevé que para el mes de enero, que es en dos días, todo lo que es el mes de enero y comienzos de febrero, es donde se vaya a ver un punto altísimo en contagio. La razón es muy sencilla. Mucha gente en este momento está viajando, mucha gente en este momento está en aeropuertos, están en aviones, están pasando de aquí para allá. De hecho, esa nueva cepa o esa nueva variante del COVID-19 llegó a Estados Unidos en un joven de 20 años que aparentemente no tuvo contacto con el Reino Unido ni estuvo viajando en los últimos días, lo cual indica a los expertos que esta nueva cepa o variante del COVID-19 definitivamente viene siendo transmitido persona a persona de una manera más agresiva. Los expertos dicen que esta nueva variante del COVID-19 es más contagiosa. O sea que si hemos tenido contagio en estos nueve meses, no nos puede parecer extraño que aumente con más facilidad. Es más, anoche los expertos decían que probablemente ya California tiene esa nueva variante porque lo que está viviendo California en este momento no es un 100% de emergencia, va sobre el 110% de emergencia. Ya los hospitales no dan abasto, ya llegaron a un punto donde en los hospitales tienen que decidir a quién reciben, a quién les salvan la vida y a quién tienen que dejar morir. Suena muy triste, es muy duro y esto ha llevado a los expertos a pensar que ya en California está esta variante y por eso el contagio se ha disparado en los últimos días de tal manera que estamos hablando de este sobrecupo en los hospitales. Entonces, resumiendo, no nos extrañe que empecemos a oír más contagios. Ahora, si hay algo positivo de este comentario es que aparentemente esta nueva variante del cepa es muy contagiosa pero no tan mortal como la primera parte del COVID-19, lo cual indica que pudiera contagiarse muchísima más gente más rápido, pero ya la solución, por decirlo de alguna manera, está funcionando. Estas vacunas que están colocando en este momento, que ya comenzó Argentina, que México, que Colombia, que están vacunando en el Reino Unido, en Estados Unidos y en tantos países, va a ayudar también a frenar aparentemente esta nueva variante. O sea que estamos, como le dije al comienzo, en la parte más oscura de la pandemia, pero a nivel humano y a nivel espiritual no nos podemos rendir porque si nosotros bajamos la guardia, si nosotros nos deprimimos y decimos, no, ya esto es un desastre, ya aquí, con esto me fui, entonces imagínate, tu sistema inmunológico va a recibir ese bajonazo tuyo emocional y no te va a ayudar a combatir el virus si es que te llegaras a enfermar. Entonces tenemos que estar muy anímicos, tenemos que estar muy positivos, tenemos que estar más que nunca poniendo en práctica nuestra fe, todo lo que hemos escuchado durante toda la vida, del poder de la oración, de las promesas de Dios, este es el tiempo de apoderarse de ellas, porque si tú y yo nos inundamos de miedo, quiero que sepas que vamos a tener días mucho más difíciles. Por eso hay que combatir esto que estamos viviendo espiritualmente y también con sabiduría, cuidándonos y no dando facilidad para que este virus entre en nuestro organismo. Hemos estado compartiendo consejos naturales, hemos estado por nueve meses diciendo, usemos las tapabocas, lavémonos las manos, distanciamiento social, desinfectante de manos, limpiemos todo lo que estamos tocando permanentemente, todo lo que puede generar que ese virus esté allí. Si venimos de la calle, quitémonos los zapatos, no entremos a la casa con los zapatos que venimos caminando. Por allí alguien me dijo una vez, pero es que eso no se contagia por los zapatos. No, quizás es que alguien te pise y ya. No, pero es que en la calle hay mucha bacteria y esa bacteria uno se la trae en los zapatos. Si alguien estornuda y toda esa saliva cae al piso y tú caminas por ahí, pues obviamente tú vas a estar contaminada. Además que uno no debería entrar con los zapatos a la casa. Yo me acuerdo que hay muchos hogares donde te obligan a quitarte los zapatos. O sea, además si hay alfombra o tapete, es como más higiénico que no entremos con los zapatos sucios de afuera. Y si venimos de lugares públicos, lo ideal y recomendado es cambiarse la ropa cuando llegamos por lo mismo que estamos hablando. Así que quería comenzar el programa dando estos pequeños consejos y también entrando con esta parte de que tenemos que más que nunca estar unidos en oración. Vamos avanzando. El versículo de hoy está en el Salmo 24. Dice que Dios conceda lo que pida tu corazón y que se haga realidad lo que piensa hacer. Esa es una versión del lenguaje actual. Que Dios conceda lo que pida de todo corazón y que se haga realidad lo que piensa hacer. El Salmo 24 en la versión Reina Valera, para que todos lo podamos como de pronto recordar más, dice te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Dios, dice la palabra, cumple los anhelos de nuestro corazón. Si tú tienes un deseo en tu corazón, tienes un anhelo y es voluntad de Dios y está en los planes de Dios y él ve que es bueno para ti complacerte en esa petición, Dios lo va a hacer. Porque Dios es feliz complaciendo a sus hijos. Entonces, él conoce los anhelos de tu corazón y cumple esos anhelos. Ahora, si tú estás pidiendo una locura que no te va a convenir, que no va a ser bueno para tu vida, para tu economía. Tú sabes, a veces hay gente que pide cosas locas y Dios que nos conoce perfectamente va a decir no, no estás preparado para esto o no son los planes que tengo para ti. Por eso, cada vez que oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque queremos que se haga la voluntad de él, no nuestra voluntad. Entonces, estamos en esa página, obviamente, pidiendo a Dios que se cumplan los anhelos de nuestro corazón y que se haga realidad lo que él crea que es correcto para nuestras vidas. Nuestra linda Miami amanece con 73 grados en la temperatura. La máxima hoy 79, la mínima 72. Van a tener un día soleado con un 10% de probabilidad de lluvia. Miami no va a haber lluvia como hasta el fin de semana, así que aprovechen este tiempo de solecito y buena temperatura. Orlando amanece mucho más frío con 57 grados, aunque hoy en el día van a tener una máxima de 79 y esta noche nuevamente baja a 57 con unos días maravillosamente soleados. Un abrazo para todos nuestros oyentes en Orlando y para nosotros aquí en Little Rock todo lo opuesto. Amanecemos con 54 grados, 61 será la máxima, 36 esta noche y va a haber lluvia casi todo el día, 80% y mañana 100% de lluvia. Estamos bajo el efecto de una tormenta de nieve, aquí no han pronosticado nieve, pero no sé si han escuchado que por lo menos 40 millones de personas serán afectadas y están siendo afectadas por una tormenta y estaremos hablando de eso, porque ellos sí van a tener muchísima nieve. 17 estados de los Estados Unidos van a estar forraditos, forraditos en nieve despidiendo el año ya que se nos va. Entonces, qué bien, a cuidarse que es lo más importante. Por acá, Cris Guzmán dice, pido oración por mi hijo Carlos para que sea liberado del odio y del rencor que le causan las drogas. Ok, ok. Qué bueno, Cris, que alcanzo a leer la petición de una madre antes de entrar en oración. Qué bueno que Dios te puso en este momento a pedir oración por tu hijito. Vamos a estar orando por Carlos que está aparentemente lleno de odio y está en drogas. Y yo quiero que todos los que oran conmigo hasta ahora se unan a esta madre que pide oración, seguramente con mucho dolor en su corazón, por su hijito. Puede ser un hijito grande, un hijito pequeño, no sabemos cuántos años tiene Carlos, pero para nosotros las mamás, nuestros hijos siempre son nuestros niños. Aunque tengan 30 años o los años que tengan, estaremos orando por él, Cris. Te comprometo al aire, me comprometo al aire para decirte que todos los días oirás el nombre de tu hijo. Todos los días oramos porque Dios nos libere a nuestros muchachos de las drogas, de las malas compañías, de los rencores. Y vamos a ver el milagro en la vida de tu hijo. Ese es un anhelo que tiene tu corazón. Y si crees que Dios es capaz de hacerlo, Dios lo hará. Entonces, gracias por pedir oración por él y vamos a orar en este momento, obviamente, por ese hijito. También por acá dice, Margarita, bendiciones, mi amada, hoy a la madrugada, oí esta frase que quedó clavada en mi corazón. Vamos a leer esta frase y después de esta frase vamos a orar. Dice, no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea todo lo que tienes. Voy a repetirla porque está bien profunda. A ver, no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea todo lo que tienes. Wow. Gracias, Margarita linda, hermosa, muñeca linda, desde Coral Springs por compartir esa frase bonita. Qué lindo que la pudiste escuchar temprano hoy y ahora la compartes con nosotros y la escribes. No sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea todo lo que tienes. Y yo creo que Dios es nuestro suficiente, ¿verdad? No es fácil, pero es y debería ser todo nuestro suficiente. Están escuchando un día a la vez a través de OVM Radio La Primera. Estamos a través de las redes sociales como OVM Radio en Instagram, Facebook, Twitter. Estamos también en nuestro canal de YouTube para que te suscribas gratuitamente. Y obviamente en nuestro programa también tenemos nuestra página principal. Estamos como Claudia Pinzón Sirve a la Comunidad en Facebook y también en las redes sociales como Claudia Pinzón en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Gracias a todos los que hasta ahora se conectan. Los invito a que a partir de este momento entremos en ese tiempo especial de oración. Aprovecha este tiempo. Quizás no me analices a mí. Ay, Claudita se peinó de medio lado. Ay, mira, ese vestido tiene como colores navideños. Ay, mira, el arbolito atrás hoy está prendido. Esas cosas lo distraen a uno. Oremos pidiendo lo que necesitamos. Y dice la palabra que cuando dos o más nos ponemos de acuerdo, Dios está aquí en el asunto. Y yo sé que aquí somos más de dos puestos de acuerdo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Te agradezco de todo corazón la oportunidad que me brindas, número uno, de tener salud, de levantarme, de poder conectarme a la emisora, de poder tener este programa y este tiempo de oración. Es una cita que tenemos todos nosotros a esta hora donde decidimos apartar unos minutos de todos el día que tenemos para orar en tu nombre. Para darte gracias por todas las cosas que tenemos, por todos los milagros que haces en nuestra vida, por todos los cuidados que tienes con nosotros, por todo lo bondadoso y especial que eres, por todo lo amoroso y misericordioso, Dios mío. Porque a pesar de los problemas, a pesar de las tormentas de la vida, podemos sentir tu amor, tus abrazos, tu cariño, tu cuidado, Señor, y tus bendiciones. Muchísimas gracias porque tú cumples los anhelos de nuestro corazón de acuerdo a tu bendita voluntad. Sabemos que las oraciones de una madre nunca son rechazadas y que bueno, porque aquí somos varias mamis que hasta ahora intercedemos por nuestros hijos. Pueden ser hijos muy grandototes, más altos que nosotros, pero para nosotros siguen siendo nuestros niños en nuestro corazón maternal. Gracias, papito Dios, por concedernos este deseo de tener un día más de vida y sobre todo poder todavía hablar de salud. Cuando tantas personas en el planeta están tan enfermas, cuando tantas personas en el mundo están contagiadas de COVID, cuando tantas personas en este momento dependen de un ventilador para poder vivir. Gracias, porque nosotros aún podemos sentarnos en la cama y decir, wow, hoy tengo un día más de vida. Todavía tengo una historia para contar, todavía tengo algo que hacer, todavía puedo ayudar a mi prójimo, todavía puedo estar con mi familia. Gracias, gracias y gracias, porque mientras tú y yo dormíamos, cuántas personas habrán fallecido. Dios mío, te damos gracias porque hoy nos permites abrir nuestros ojos. Gracias, porque ya en otros lugares del mundo llevan más de mediodía levantados y haciendo sus quehaceres. Gracias por los que van a escuchar este programa en hora de la tarde o en la noche, que es cuando tienen tiempo para poderlo ver completo. Muchísimas gracias por cada vida, por cada familia, por cada hogar aquí representado. Oramos con toda devoción, Señor, por nuestros seres queridos. Oramos por cada persona que hoy está pasando dificultades, sea a nivel de salud, económica, familiar, Señor, de trabajo, cualquier situación que cualquier persona esté pasando en este momento, hoy la tomamos en nuestra oración y los tenemos en cuenta, Señor, porque sabemos que hay mucha gente con hambre, hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente muy mal, no tienen en este momento absolutamente nada y están incluso muchos en la calle porque han sido desalojados de sus casas, no tuvieron cómo pagar la renta, no tuvieron cómo pagar sus cuentas y hoy están a la deriva. Señor, hoy oramos por todas esas personas, Señor, que sufren. Sabemos que nosotros podemos estar sufriendo, pero por lo menos tenemos un techo, tenemos comida y tenemos por lo menos un hogar, pero hay tanta gente que está solita, Señor, allá afuera. Oramos por ellos, oramos por ese Dios misericordioso y bueno para que te acuerdes de ellos, Señor, para que hagas milagros poderosos y grandes, Padre, para que los gobiernos de todo el mundo puedan ayudar a tanta gente que está a nivel de pobreza. Señor, Estados Unidos se prepara para una hambruna, suena miedoso, suena terrible. ¿Quién diría que un país tan próspero como es Estados Unidos pueda llegar a vivir una hambruna? ¿Quién pudiera decir que el otro año muchas personas van a estar en estado de pobreza gracias a la pandemia? Señor, nosotros queremos pedirte que tengas misericordia, que te acuerdes de la humanidad que sufre en este momento. Quizás estamos pagando muchas de las decisiones que nosotros mismos hicimos acá y esto es el resultado de una cantidad de cosas que hicimos a nivel de nuestra vida personal y a nivel de planeta. Señor, pero te pedimos que nos liberes de este castigo, nos liberes de esta prueba tan grande. Señor, ya son nueve meses que estamos viviendo bajo este estrés de esta pandemia, de cuarentenas, de contagios, de enfermos, de muertos, de despedir a seres queridos, de enterarnos cada hora, cada minuto. Estaba escuchando ayer que cada hora alguien se muere en Los Ángeles. Señor, qué tristeza recibir esas noticias, qué dolor saber que personas de todo tipo de edad, de todo tipo de economía, Señor, están siendo enfermas gravemente y están perdiendo la vida, Señor. Estamos orando en esta mañana para que tú tengas misericordia, para que te lleves esta pandemia lejos, para que podamos, Señor, ya ser libres y poder, Señor, poder enfocarnos para un nuevo año. Señor, no sé si este año que viene vamos a ver la claridad total al final del camino, vamos a ver la luz al final del túnel o cuánto tiempo más nos tocará vivir en esta incertidumbre. Pero aquí estamos, estamos confiando en un Dios bueno, en un Dios generoso, en un Dios misericordioso, en un Dios bondadoso, en un Dios que ama a sus hijos y que perdona también. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas y te pedimos que todas estas vacunas que se están colocando en este momento, tanto en Latinoamérica como en Europa, en los Estados Unidos y en donde las estén colocando, sean realmente efectivas. Nosotros, yo por lo menos creo que si tú estás permitiendo esas vacunas es porque es un puente a poder controlar esta pandemia, Señor, que se ha salido de las manos en tantos lugares. Pedimos que sea efectiva para cada persona que se la está colocando, se la están colocando deportistas, líderes políticos. Ayer estábamos viendo el presidente electo, la vicepresidenta, se colocaron la vacuna públicamente y yo sé que eso genera también confianza en ciertas personas que dicen, bueno, si ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer y oramos para que tú nos guíes y nos muestres en el momento adecuado lo que tenemos que hacer. Que no seamos solamente personas de criticar o juzgar lo que está pasando, sino que nos empapemos realmente, estudiemos lo que está pasando y tomemos decisiones correctas. Creo que eso es lo que tú nos mandas a hacer, a que oremos y que nos dejemos guiar por ti. Y hemos entregado incluso esta etapa de vacuna, Señor, en tus manos para que seas tú guiándonos, para que seas tú mostrándonos, no lo que dicen otros, sino lo que dices tú, que finalmente es lo que importa. Gracias, Dios mío, gracias porque le has dado conocimiento, le has dado sabiduría a todos esos hombres y mujeres que mientras nosotros hacemos nuestro día normal, ellos están en laboratorios quemándose las pestañas, literalmente casi ni durmiendo para poder sacar estas fórmulas. Estas fórmulas médicas que no las puedo sacar yo, no las pueden sacar todos, son solamente personas que han estudiado y preparado que pueden hacerlo. Así que los bendecimos a ellos, los bendecimos porque ellos son los que están allí gracias a ti, con sus talentos y dones, desarrollando todas estas vacunas para la humanidad. Oramos, por supuesto, por todos los bandidos que están sacando vacunas falsas, que están robando a la gente, que les están dando vacunas por 100 dólares, por 200 dólares, que son falsas. Eso sí nos da tristeza y preocupación, pero las que están siendo aprobadas no nos debería dar susto. Al contrario, deberíamos estar todos contentos de que alguien pudo crear esto, que puede frenar esta pandemia. Pero bueno, hay de todo pensamiento y no podemos juzgar. Señor, también queremos orar por los doctores, enfermeras, todo el equipo de salud en todas partes del mundo que están luchando contra este COVID. Bendícelos, Señor, a nuestros héroes este año y guárdalos. A los que trabajan en ambulancias, a los que tienen que manipular a tantos enfermos, Señor, con este COVID terrible, ayúdalos. Y a los que tienen otras enfermedades, también oramos por ellos. Oramos por todos los que van para quimioterapia, radiación, diálisis. Oramos por todos los que están en terapia física, ocupacional, terapia de habla. Todos los que están tratando de subsistir, Señor, en medio de tantas cosas que están sucediendo. Queremos orar por nuestros trabajos, por nuestras finanzas. Queremos pedirte, Padre, que este nuevo año nos traigas cosas mejores a nuestras vidas. Aunque estemos aún en medio de pandemia, podamos ver esa luz al final de este camino oscuro que ha sido el 2020. Oramos por todas las personas que están de luto. Todas esas personas que están en este momento llorando sus seres queridos. Oramos por la salud mental y física de todos nosotros, de nuestros hijos. Oramos por todos estos sentimientos que se apoderan en estos tiempos de las mentes de las personas. Oramos por la salud mental y física de todos nosotros, de nuestros hijos. Oramos por nuestros jóvenes, jóvenes adultos, por nuestros adolescentes, por nuestros niños, por nuestros chiquitines de las casas, los bebés, por todos nuestros nietos y bisnietos. Oramos por toda nuestra familia y extendemos esta bendición dondequiera que ellos estén. Que tus ángeles los acompañen y los guarden en el nombre de Jesús. Y queremos abrir esta cadena de oración, Dios mío, presentando la oración de esta madre, Cris. Que desde algún lugar del mundo está conectada pidiendo oración por su hijo, Carlos. Y en sus propias palabras, palabras de una madre que sufre, ora para que tú quites del corazón de Carlos todo el odio y todo el rencor y toda la rabia que tiene que lo ha llevado a las drogas. Señor, tú dices que tú puedes cambiar nuestro corazón, quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne. En esta mañana yo oro por un corazón renovado y transformado para Carlos. Quita de él todo odio, toda falta de perdón, toda frustración, Señor, que él venga arrastrando por problemas de familia, probablemente por alguna situación traumática que vivió o simplemente porque cayó en malas amistades y compañías y hoy están las drogas. Señor, permite que su mami, Cris, algún día, no muy lejano, pueda ver a su hijo transformado y liberado de las drogas. Te lo pedimos de todo corazón y gracias por cada persona que en este momento me ayuda a orar e interceder. Por Carlos y por todos nuestros jóvenes que están en las drogas, que están adictos al alcohol, que están adictos a la pornografía, al sexo ilícito, que están adictos a la comida, que están adictos a cualquier cosa como hablábamos ayer en el programa. Bendice a Carlos, Señor. Señor, lo cubrimos con tu sangre preciosa, desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies y te pedimos que en este momento Carlos, donde quiera que se encuentre, sea impactado por tu Espíritu Santo, Señor. Que él no entienda qué está pasando en su vida, en su cuerpo, en su mente, pero que pueda tener el comienzo de un cambio. Señor, yo creo y he visto muchas vidas transformadas en mi caminar contigo y creo que Carlos no va a ser la excepción porque tú siempre llegas a tiempo. Oramos por Federico Puebla, que tiene hoy una cirugía de un tumor en la cabeza, allí en Oliva, Córdoba, Argentina. Nos unimos hasta Córdoba para orar por Federico Puebla, para que tú seas su cirujano, para que tú lo acompañes en medio de esta prueba difícil, que es una cirugía tan delicada del cerebro. Y estamos orando por la salud de Noah, estamos orando por César, que tiene principio de gastritis, estamos orando por Gustavo, que su hermano murió, nuestro querido Gustavo, compañero de Cuitas y del colegio Consuela, Gustavo, su familia, para que él pueda sobrellevar en esta fecha la pérdida de su ser querido. Estamos también orando por Enzo Agustín, un policía de 27 años que tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Oramos por Mía, por esta jovencita que tiene problemas de salud. Seguimos intercediendo por Mario Carvajal, que han tratado de despertarlo para sacarlo de los tubos a causa del COVID y no han podido, Dios mío. Él se estresa muchísimo, se pone muy mal cuando siente esos tubos que mantiene en este momento conectado a un ventilador. Lo han tenido que volver a dormir, no lo han podido sacar de esos tubos, Dios mío. Yo quiero llorar por todas esas personas que tienen ese trauma, ese traumatismo de ser intubada y luego desconectada, porque no es fácil. Muchos de ellos se van en ese proceso, pero otros se salvan. Queremos creer que Mario, Mariela, Daniela, Dayana, Ana Castillo, Carlos, se salven, Señor, cuando sean desconectados de esos ventiladores. Seguimos orando por Dayana, por Hermogedes, por Luis Emiro, por Ivón, por Normita en Orlando, que tiene hoy una cita muy importante al doctor para que ese punto que está infectado se sane en el nombre de Jesús y pueda empezar su terapia. Oramos por Ismael y su salud y también por José en Puerto Rico para que tú lo cuides en todo lo que él está viviendo en este momento. Y, Señor, tú ya escuchaste la oración de cada uno de tus hijos. Te damos gracias por OVM Radio. Te damos gracias porque nos regalaste estos minutos tan preciosos para poder orar en familia como lo hacemos todos los días. Concede los anhelos de nuestro corazón de acuerdo a tu bendito propósito. Te amamos, te bendecimos y en el nombre de Jesucristo oramos en este momento. Amén y amén. Una bendición poder orar todos los días, ¿verdad? Estaba orando y estaba en ese momento pensando qué difícil tiene que ser sacar esos tubos de las personas que están conectadas a un ventilador. Tomo el ejemplo de Mario, que es un amigo cercano, un chileno, residente en Bogotá, casado con una amiga paisa. Nos conocimos en Homestead allí, primero en Kendal, en Miami. Vivimos muchos años juntos de la misma iglesia. Nuestras hijas crecieron juntos. Y hoy Mario está luchando por vivir. Está conectado a un ventilador ya dos semanas. Y su hijita me escribió ayer y me decía que han tratado de despertarlo. Tú sabes que cuando los van a intubar los tienen que colocar en coma porque es muy traumático el tema de colocar estos tubos. Prefieren que la persona esté relajada, esté dormida. Y yo doy gracias a Dios por eso. Pero luego cuando ya los pulmones están ya controlados, están limpios, entonces tienen que sacarlos del coma. Los tienen que despertar para entonces empezar el proceso de recuperación. Y es lo que han tratado de hacer con él y con miles de pacientes que los tratan de despertar. Y cuando esa persona está ya consciente y siente esos tubos, obviamente la persona entra en crisis y se desespera. Eso le está pasando ahorita a Mario, nuestro amigo, pero le puede estar pasando a millones de personas en este momento. Y nos da mucha tristeza porque la oración es que ellos puedan, si se puede, yo no sé cómo se siente, pero si se puede, uno pueda controlarse, uno pueda dejar el temor. Yo sé que es muy difícil cuando uno está enfermo y está uno pasando estas cosas, uno está lleno de miedo en esa cama. Yo no he estado conectado a un ventilador, pero he estado al borde de la muerte. Y se siente feo, se siente una sensación bien rara, porque te sientes mal físicamente y aparte si estás consciente sabes que estás muriéndote y estás grave y está todo el mundo encima de uno y los tubos y todos estas cosas. Y ahora con el COVID es más exagerado todavía porque las enfermeras y todos están todos envueltos en estas cosas. Y yo me imagino que él dirá, wow, o sea, no me morí, pero ¿en qué estoy? Tenemos que orar. Oremos mucho por esos pacientes porque tiene que ser muy difícil, muy difícil. Cuando lo intuban no se enteran porque los duermen. Entonces una persona con anestesia o esto no tiene problema porque cuando queda anestesiada le hacen todo lo que tengan que hacerle. El trauma es cuando se despierta y la sacada de los tubos. Esa es la parte complicada. Así que vamos a estar orando para que todas esas personas que están pasando este traumatismo salgan adelante. Salgan adelante. No es nada fácil. Marcelo, me encanta verte conectado por acá desde Argentina. Che, qué bueno, qué bueno que estás con nosotros. Te unes desde Buenos Aires a muchos oyentes que tenemos en Argentina. Nos alegra mucho Marcelo y yo trabajamos juntos. Nosotros trabajamos, él es productor de OVM Radio y hace un excelente trabajo por allí desde Argentina. Así que un abracito Marcelo, que Dios te bendiga. Desde Liz, Argentina. Qué bueno. Gracias por conectarte con nosotros. Cabullita nos está dando un reto y lo voy a leer ahora antes de que entren más mensajes. Ay, espérate. Ahí está. Que entren más mensajes y no pueda leerlo. Dice, hoy mi reto. Déjame leer. Es que justo quedaron las letras de tu mensaje con el reflejo de mi micrófono. Entonces, como el micrófono se ve amarillo y las letras blancas, me tapa esa parte. Pero déjame ver si puedo leerlo aquí. Déjame ver. Subámoslo acá. Ok. Dice, hoy mi reto de amor es descubrir la huella a seguir de Cristo. Porque a él me entrego para que me guíe en mi camino. Su huella es la del amor. Wow. Ahí está mi poeta. Mi poeta cabullita. Mi poetiza. Cabullita. Y periodista. Allí desde Bogotá, Colombia. Que siempre nos regala una reflexión. Dice, hoy mi reto de amor es descubrir. Espérate, porque ahora me entró otro mensajito. Ok. Es descubrir la huella a seguir de Cristo. Porque a él me entrego para que me guíe en mi camino. Su huella es la del amor. Wow, cabullita. Pero es que andas tan súper inspirada en esta pandemia. Dios mío. Deberías escribir un libro. Saulo Gómez, bienvenido. Buenos días. Dilcia Estrada dice, mi yerno, dice mi yerno que cuando tratan de despertarlos, les da como un ataque de miedo. Exacto. Tu yerno pasó por eso. El yerno de Dilcia casi se muere. O sea, el yerno de Dilcia que está aquí presente, estuvo gravísimo con COVID, conectado. Cuando lo fueron a despertar, le entró en ese ataque de pánico. Y aparte de eso, algo le afectó en sus neuronas que tuvo que empezar a, tuvo que aprender a caminar otra vez. No es la primera vez que lo escucho que muchas personas que están afectadas de COVID, de los que les da el COVID grave, ¿no? Porque ustedes saben que hay personas que les da el COVID y no sienten ni siquiera nada. Otras personas les da más o menos, las tratan como una gripe en la casa. Pero a otros se les complica el cuadro. Y en esas complicaciones he escuchado que hay personas que tienen que volver a aprender a caminar. O sea, que tenemos que seguir orando. Las cosas no están fáciles. Por aquí, Sandrita Susana dice, hola, Claudita, que tengas un hermoso día. Ya terminando el año, muchas bendiciones. Amén. Gracias. Así es, estamos ya contentos por una parte de despedir este 2020. Pero bueno, vamos avanzando. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Si tengo muchas cosas aún que compartir, vamos a avanzar en nuestra reflexión. Hemos estado hablando todos estos días acerca de la pérdida. Las pérdidas, pérdida de familia, pérdida de confianza, pérdida de libertad. A nivel de resumen, no tenemos tiempo. Hablábamos ayer de la pérdida de libertad que tienen las personas que están adictas a algún vicio. Que están adictas a las drogas, están adictas al alcohol, adictas a la pornografía. Y no tienen libertad porque están adictas, están atadas a eso que su cerebro les está pidiendo. Más droga, más alcohol. No, no es suficiente un video pornográfico, necesito ver más. Y las personas cuando se dan cuenta, están atadas. Por eso hablábamos ayer que Dios conceda la libertad a todas las personas que están adictas a algo. Y hablaban de extremos como el alcohol o las drogas, hasta adictos a la comida. Tú y yo sabemos que hay personas que sufren y no pueden parar de comer. Están ansiosos y tienen que comer, comer, comer. Otros dejan de comer, otros se comen las uñas. Bueno, hay tantos desórdenes en estas variantes. Ahí sí que podemos hablar de variantes porque hay muchas adicciones. Entonces hay que tener compasión con esas personas y orar por ellas. Y hoy el tema es para cerrar, perder la vida. Nosotros como seres humanos conocemos la realidad de la muerte. Lo leemos y quizás hemos estado cerca, como lo dije anteriormente. Muchos de nosotros hemos estado graves en algún momento en la vida y hemos estado al borde de la muerte. ¿Quién, después de haber perdido un ser querido, no padece permanentemente cuán gran enemiga es la muerte? Por eso dice la palabra que es un aguijón. La muerte es una incógnita. La muerte es un misterio. No entendemos el tema de la muerte. Por ahí ya cuando entramos a conocer un poco más de Dios y leemos la palabra, como que la muerte ya no nos suena tan mal porque entendemos que después de que morimos aquí en este mundo en carne, vamos a vivir en nuestro espíritu una nueva vida eterna con Dios. Entonces, como que eso nos da un consuelo, pero no es que nos dé un consuelo completo. Otra cosa que da consuelo cuando se habla de la muerte es que si yo tengo, por ejemplo, a mi padre que murió hace ocho meses, murió como creyente, siendo creyente de Jesús, tengo una promesa que me da Dios y es que me voy a volver a encontrar con Él en el cielo. Entonces, eso me da alegría porque yo lo extraño mucho, pero qué rico poder saber que voy a volver a ver a mis seres queridos que murieron en Cristo. Entonces, eso me da como un aliciente. Anoche, yo como les cuento todo lo que pienso y lo que no pienso, lo que no digo, lo escribo, pero anoche precisamente estaba meditando en el tema de la muerte porque me impactó mucho la noticia de este joven político de 41 años que acababan de darle un cargo dentro de la política en Luciana, un estado muy cercano a Arkansas donde yo vivo y el chico le dio COVID, digo chico porque 41 años es una persona súper joven, le dio el COVID y duró como 10 días y se murió ayer. Entonces, yo digo, Dios mío, esto es una locura, o sea, no es el de 70 ni 80 años el que está en peligro, se mueren los niños, se mueren los jóvenes, las embarazadas, los viejitos. Entonces, me quedé meditando sobre la muerte anoche y mientras me quitaba el maquillaje y todo eso, me puse a pensar en eso y dije, bueno, señor, y si me toca a mí en esta ola de gente que se están viendo, siento una paz en mi corazón y les voy a decir cuál es la paz. Mi mayor temor a la muerte unos años atrás era que iba a ser de la vida de mi hija, de la chiquita, porque obviamente ya las otras son grandes, formadas y todo, pero una niña pequeña es difícil morir y que esa niña quede por allí como no a la deriva porque tiene el cariño de mi esposo y la familia que la ama, pero cuando yo estuve al borde de la muerte, mi hija tenía dos años y después tenía por ahí unos ocho años, entonces era muy pequeña. Y yo recuerdo que en esos tiempos de que estuve tan grave, yo le pedí a Dios, le dije, no me lleves todavía, o sea, dame la oportunidad de ver a mi hija crecer y que esté formadita, ya después de que ella esté formada, entonces acuérdate de mí y me llevas. Pero eso fueron charlas que yo tuve con Dios, pero anoche me volvió el pensamiento porque me quedé con el tema de la muerte de este señor y entonces dije, pero bueno, si el señor ya me llama a mí o me toca a mí en esta tanda de gente que se está yendo o cuando me toque, ya me voy tranquila porque ya la bebé no tiene dos años, tiene 17 años, entonces ya Dios me ha dado la dicha de verla crecer, ya mi hija está trabajando, ya si yo falto no se va a morir de hambre, ya sabe trabajar, sabe ganarse la vida. Es triste, ¿verdad? Y suena cruel quizás lo que estoy hablando, pero es una realidad. Creo que todos nosotros deberíamos meditar en eso, porque tarde o temprano nos va a llegar a nosotros. Si cierran los ojos en el Señor, en lo que para ellos parece ser un instante, resucitar a la inmortalidad. Para el creyente la muerte es un asunto trivial, para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y de tinieblas, de descanso. La Biblia dice que cuando una persona se muere, no como muchos creen, andan por ahí dando vueltas por todo el planeta, no, esos son, bueno, no voy a hablar de ese tema porque no, se nos va el programa, pero la Biblia dice, y yo creo lo que dice la Biblia, que cuando una persona muere, no te sigue escuchando, o sea, deja de hablarle a tu mamá, a tu papá, al tío, porque ellos no escuchan. Dice la palabra que ellos duermen, descansan. Su cuerpo ni existe, porque si fue enterrado, nada que ver, y si fue cremado, pues menos. El espíritu es el que se conecta con Dios cuando la persona muere. Pero yo sé que muchas personas creen en las almas benditas y andan que por allí, es que no quiero entrar en ese tema, la vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo está en nuestra vida, cuando Cristo está en nuestra vida, se manifiesta, y entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. No son los vivos, especialmente los amigos o los miembros de la familia que quedan, los que conocen el verdadero dolor y el pesar después de un fallecimiento, son obviamente los seres queridos. La persona que muere ya dejó de sufrir, eso es lo que tenemos que entender. Es triste, sí, es muy doloroso despedir a un ser querido, pero ¿para qué tener un ser querido que está sufriendo, que no tiene vida, un vegetal, una persona que está conectada a un ventilador, por cuánto tiempo? Cuando quedan todos traumatizados, no pueden comer, no pueden hacer nada por sí solos. Yo creo que ahí Dios sí se debería acordar de nosotros. Yo no quisiera ser un vegetal, una persona que pase por una crisis y quede postrada en una cama o en un lugar donde la gente se compadezca de mí. No, yo no quiero vivir eso. Yo le pido al Señor que si me llega a dar algo, se acuerde de mí y yo me vaya a descansar rápido. El hecho es que el duelo es una respuesta normal y natural a una pérdida. Es el sufrimiento emocional que experimentamos cuando nos arrebatan a quienes amamos. Por eso no debemos juzgar. Cuando una persona está de duelo, está de luto, hay que respetarla. Si esa persona se quiere vestir de negro, déjala. Si esa persona no quiere usar luto, déjala. Cada persona tiene que vivir su luto y su manera. Cada uno de nosotros tenemos nuestros procesos y el proceso del duelo no es el mismo para todos. En general, la mayoría pasa por varias etapas. La primera reacción a la muerte de un ser querido y la más común es la conmoción y la negación, incluso cuando la muerte sea predecible. El shock es la protección emocional contra el agobio porque obviamente pudo haber sido repentina la pérdida y esto puede durar de dos a tres semanas. Ese shock también se puede atravesar por un periodo de estar constantemente deprimido por la muerte de esa persona. A menudo las conversaciones girarán alrededor de la pérdida de ese ser querido y ese periodo puede durar de seis meses a un año. Cuando una persona se muere, pues uno obviamente la menciona y la menciona, la menciona, pero pasa el tiempo. No es que tú no vas a volver a hablar de ellos. Si a mí se me murió mi papá, probablemente yo voy a hablar de mi padre toda la vida. Imagínate lo que representó para mí. La etapa de desesperación y depresión es un largo periodo de duelo, probablemente la más dolorosa y prolongada para el que tuvo la pérdida, durante la cual gradualmente se va aceptando la realidad de haber perdido un ser querido. En esa etapa se puede experimentar una variedad de emociones como ira, culpa, remordimiento, tristeza, ansiedad. Puede haber tristeza, ¿por qué no compartí más tiempo con mi papá? ¿O por qué no fui mejor hijo? ¿O por qué no disfruté más a mi hijo y se me murió tan jovencito? En fin, en la etapa final de la recuperación se comienza a tener un renovado interés por las actividades diarias y empiezas a funcionar normalmente día tras día. Ahí sí, como dice nuestro programa, ese proceso del duelo es un día a la vez. No se puede hablar de que en 10 días, en 15 días, en 6 meses vas a estar como sin nada, porque eso es un trabajo personalizado, eso es un trabajo de Dios con nosotros y nos va a ayudar a cada uno a vivir nuestro duelo. Pero que tenemos que estar preparados para la muerte, tenemos que estar preparados. Tarde o temprano, uno detrás del otro iremos. La manera, la forma, el lugar, no lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. Y en otros capítulos de nuestro programa hemos hablado incluso hasta del testamento. ¿Por qué? Porque hay que ser organizados en la vida. Porque una vez muerto el rey, como dicen por ahí, una vez, hay varios dichos de eso. Cuando el rey no está, no sé quién hace fiesta, los ratones hacen fiesta. Cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Entonces, todo hay que tenerlo en el orden, en el orden que mismo Dios ha establecido. Cerramos el tema de la muerte, que no es un tema tan agradable, pero necesario, para hablar rápidamente de algunas cosas que están pasando mientras tú y yo dormíamos. Ya el reloj marca las 7 de la mañana con 52 minutos. Se prevé que un gran sistema de tormentas impacte en gran parte el centro de los Estados Unidos durante estos días. Actualmente, casi 40 millones de personas están bajo alguna forma de alerta de tiempo invernal en 17 estados, desde Nevada hasta Michigan. Las nevadas han comenzado ya en algunas partes en Utah, Colorado, Nebraska, Dakota del Sur, y se estarán desplazando durante toda esta semana. También se han visto nevadas en las Dakotas, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, Illinois e Indiana. Es posible que caigan entre 4 y 10 centímetros de nieve en gran parte de los estados que acabo de mencionar, entre ellos Illinois también, y Wisconsin pudieran llegar a tener hasta 30 centímetros de nieve. La nieve se puede llegar a mezclar con hielo y provocar condiciones muy peligrosas en una franja estrecha que podría ser por Oklahoma, Kansas, Missouri, Iowa, Illinois e Indiana. En estados como Kansas y Nebraska, verán la mezcla invernal desde el martes a lo que resta de esta semana. Missouri e Illinois durante estas horas también van a tener estos efectos que tienen que ver, por supuesto, con esta tormenta invernal que podría entonces afectar a 40 millones de personas y, como si fuera poco, dejaría entonces a 17 estados bajo ese efecto. Una noticia que se dio en la madrugada para nosotros es que el Senado finalmente aprobó el proyecto de ley donde se legalizó el aborto en Argentina. Yo vi esta noticia cuando entré ya a mi escritorio, a mi computadora y me dio una tristeza, me dio como un bajonazo. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé? Dije, qué tristeza, ¿qué le espera Argentina? Yo sé que aquí hay muchos argentinos, les mandamos un fuerte abrazo. Algunos estarán de acuerdo con el aborto, otros no. Sabemos que para muchos de nosotros como creyentes el aborto es un crimen, o sea, es un pecado gravísimo. Y detrás de un pecado vienen consecuencias. Dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Entonces, lastimosamente, lo que nosotros hemos venido viendo es consecuencia del pecado. Entonces, ahora Argentina aprueba el aborto, la cantidad de muchachitos que van a matar esas mujeres que se sienten con esa libertad de hacer con su cuerpo lo que yo quiera, es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiera, sin medir las consecuencias que esto va a tener a nivel espiritual. No nos extrañe, no nos extrañe que empecemos a oír cosas muy preocupantes de Argentina, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, es muy triste, pero es una noticia. Fueron varias horas de debate. 38 senadores votaron a favor, 29 en contra, y uno se abstuvo y cuatro no asistieron. Ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 11 de diciembre, pero anoche a la madrugada ya dieron, por hecho, el legalizar el aborto en Argentina. Una tristeza, pero ¿qué podemos hacer? Seguir orando. En Colorado, estado acá de los Estados Unidos, se identificó el primer caso de la variante del COVID-19 en un joven de 20 años. Y ayer en Europa, un sismo de 5.6 en Croacia, para ser más exactos, que dejó varios muertos y decenas de heridos. Y una imagen que se hizo viral el día de ayer es la imagen de Kamala Harris, la vicepresidente futura de esta nación, que recibió la primera dosis de vacuna del COVID. La segunda la recibirá en dos semanas. Así que estamos viendo que tanto el presidente electo Biden como su vicepresidenta ya cumplieron lo que dijeron que era colocarse la vacuna públicamente. Estados Unidos está de luto también porque murió anoche el congresista de 41 años tras la lucha contra el COVID. Era un congresista del estado de Luciana que acababa de ser elegido y salió muchísimo en las noticias por lo joven, 41 años. Llegó mi, ¿cómo se llama? Mi patrocinio por el Kleenex. Acá llegó mi alergia. Patrocinaba por Kleenex este segmento. Y lamentablemente, después de 10 días en el hospital, no pudo sobreponerse al COVID y perdió la vida el día de ayer. Estamos tristes porque obviamente es una pérdida para una persona tan joven y una familia que hoy está obviamente llorando esto con mucha tristeza. Vamos a cambiar de tema. Mañana estaremos hablando. Déjame antes de cambiar de tema, déjame leer acá un par de cositas que es interesante. El republicano que murió se llamaba Luke Letlow de 45 años y fue diagnosticado con COVID apenas hace 10 días y no resistió, lamentablemente. Bueno, creo que ya esta otra noticia ya la había compartido. Ok, entonces cambiamos el tema totalmente, totalmente y quiero abrir un segmento que es un libro, un libro para recomendar. Siempre tengo esta oportunidad, especialmente para los amantes de la lectura y bueno, quiero hoy hablar de un colega, de un colombiano que muchos de ustedes seguramente van a recordar que él también pues tuvo esta bendición de escribir un libro. Así que abrimos este segmento rapidito. Este autor se llama Hernán Orjuela y lanzó su libro El Efecto de la Renovación. En este libro comparte algunos de sus recuerdos, vivencias, enseñanzas, experiencias a lo largo de la vida, un camino lleno de saltos, de curvas, de momentos divertidos, agridulces, triunfos, fracasos y toda una vida entregada a una pasión en la que la renovación ha sido su principal característica. Para alcanzar el éxito y el reconocimiento, dice Hernán Orjuela, estamos en una situación mundial que más que nunca nos exige fortalecer nuestro espíritu, conectarnos con nuestra esencia, enfocarnos y dar saltos cuánticos. Quiero ofrecer mis reflexiones, aprendizajes y recomendaciones para invitarte a que apliques también en tu vida personal y profesional el que he dominado el efecto renovación. Antes de dar este salto hacia la renovación, es necesario conectarte con tu esencia y reconocer quién eres y enfocarte en lo que de verdad deseas, aprender a valorar el fracaso, fortalecer tu espíritu. Si eres joven que comienza su camino o seas una persona con una buena parte del camino andado y piensas que ya cumpliste todo tu ciclo, pues no, hay todavía mucho por hacer. Hernán Orjuela nos presenta su libro El Efecto de la Renovación disponible en Amazon. Estaremos compartiendo de este libro más en nuestra página de Claudia Pizzo Sirve a Nuestra Comunidad. Vale la pena aclarar que Hernán Orjuela es un seguidor de Jesús y que obviamente en su libro dará muchos consejos de su transformación a nivel espiritual. Nos vamos, pero regresamos y Dios nos da vida mañana para despedir nuestro año. Que tengan todos un buen día, será hasta mañana. Chao, chao y muchas bendiciones. Hasta pronto. Perfecto. Nos despedimos de OVM Radio para dar la oportunidad. Ahí estamos. Para dar la oportunidad de cerrar también nuestro programa. Para los interesados en el libro está también a través de la página de Hernán Orjuela. Hernán Orjuela es un joven periodista, uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana. Hace ya unos años se mudó de Colombia para los Estados Unidos. Hizo algunas cositas para la radio cristiana en Miami. Pero el último tiempo ha estado siendo parte de la cadena RCN Televisión teniendo un programa de entrevistas y entretenimiento que es algo que caracteriza a este presentador colombiano. Le va muy bien en esta parte, en esta área, pero también tiene su parte espiritual. Él es una persona que se declara creyente, cristiano. Ha tenido una transformación muy linda en su familia, en su vida personal. Tiene un hogar precioso y dos hijos grandototes que siempre los muestra con mucho orgullo. Siempre se ve acompañado de su esposa. Es una persona que ha logrado tener ese nivel tanto profesional como espiritual y puede hoy ser prácticamente un coach espiritual, ¿verdad? Un coach de vida. Y lo está haciendo a través de sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram. Hernán comparte todos los días. Seguramente si ustedes visitan en este momento cuando acabe el programa, van a Instagram y buscan Hernán que se escribe con H, Orjuela que se escribe sin H y con J, Hernán Orjuela. Van a ver que él coloca versículos y siempre está dando esos consejos de vida que le han funcionado a él, que lo pueden mantener a pesar de ser una persona tan conocida en nuestro país, con un matrimonio estable, con unos hijos que están guiados en la palabra de Dios. Así que me encanta. Tengo un gran cariño por Hernán. No tuve la bendición de trabajar con él en Colombia. Prácticamente tuve un acercamiento a él cuando se presentó el libro de mi papá en Colombia. Hernán en ese tiempo hacía un programa en Colombia en televisión y estuvimos en su programa una mañana. Yo fui a acompañar a mi papi y él tenía muchísimo cariño por mi papá. La verdad que siempre admiró a Carlitos Pinson y siempre se refería a él con un gran cariño. Entonces, cuando esta servidora presentó el libro de mi papá en la Feria del Libro, en ese viaje mío a Colombia, yo invité a que Hernancito, Hernán, fuera el presentador de esa noche allí en la Feria del Libro. Hicimos una velada extraordinaria y Hernán, de verdad, que se portó increíble. Aparte de eso, cuando él llegó acá a los Estados Unidos, pues obviamente lo estuvimos ayudando en lo que se puede llamar ayuda, o sea, guiándolo, qué puertas tocar de trabajo, porque él quería trabajar en una emisora cristiana. Así que ha sido una persona muy querida cuando mi papi murió que le hicimos un homenaje y nos conectamos vía Zoom. Él fue uno de mis invitados y la verdad que es una persona muy linda. Así que hoy yo apoyo a Hernán Orjuela como autor quien nos presenta el libro El Efecto Renovación. Ojalá que muchos de ustedes puedan adquirirlo por Amazon o también a través de la propia página www.ernanorjuela.com o también a través de Élite Entretenimiento. Así que bueno, Hernán tuvo la oportunidad de presentar ese libro ya la semana pasada en Miami. El prólogo lo escribió una persona muy querida por la comunidad latina, el doctor Camilo Cruz y la verdad que está súper, súper lindo. Tú puedes encontrar más información de Hernán a través de su página Hernán Orjuela. Recuerden, Hernán con H y Orjuela sin H con J. Lo pueden seguir en Instagram como arroba Hernán Orjuela. También está en Facebook y en Twitter. Y para contar un poquito ahora que tengo más tiempo antes de cerrar el video, Hernán Orjuela es una de las caras más reconocidas de Colombia. Gracias a sus más de 35 años de trayectoria en los medios de comunicación como comunicador social, inició su carrera pasando por Caracol Radio, la superestación 88.9, Radioactiva, la cual sería su trampolín para ingresar a la televisión donde se destacó en producciones como Hoy es Viernes, No me lo cambie, También caerás, Gente corrida, y entre más de 40 formatos que creó y produjo con altos niveles de rating y de reconocimiento. También ocupó cargos administrativos importantes, estuvo en Sony Music, Producción Sponge, Canal 13, Canal Caracol, su imagen ha dejado huella en grandes producciones como Día a Día, Sábados Felices, Bravísimo, Las Mañanas con Uno. En ese programa fue que fuimos con mi padre, tengo incluso una foto donde sale Hernán, sale mi papá y sale una modelo con las que él trabajaba que era una mujer enorme, preciosa. Bueno, y actualmente es el presentador y director de Trendeando, entrevistas con Hernán Orjuela por tele internacional desde Miami, en Estados Unidos, ciudad que la acogió hace algunos años. Pero también él es un hombre que ha apoyado a organizaciones como World Vision, ha participado en diversas campañas en pro de los más necesitados y paralelo a su carrera profesional como director, creativo, productor, presentador, Hernán ha sido emprendedor y empresario, siempre se está renovando, por eso no nos extraña el título de su libro, El Efecto Renovación, que lo que busca es inspirar con su historia a que otras personas exploremos y renovemos nuestra manera positiva de alcanzar nuevas metas y creo que este libro nos cae apenas porque en este tiempo pudiéramos decir pero ya sí, se va el 2020 y qué planes voy a hacer para el 2021 si estamos en pandemia pero yo le decía anoche a mi esposo suena difícil hacer planes para el otro año ¿verdad? porque no sabemos lo que va a pasar pero no podemos dejar de proyectarnos y de hacer planes el día que tú y yo dejemos de sentir ganas de vivir ganas de hacer cosas de proyectar de crecer ese día va a ser muy triste porque vas a empezar en un declive en una caída libre y puedes caer en depresión puedes caer en ataques de pánico de miedo y eso es un enemigo para nosotros el miedo paraliza el miedo te frena y te hace creer que ya no vale la pena luchar y no es verdad siempre mientras tengamos vida hay esperanza si hoy tú estás vivito y coleando como dicen tienes que hacer planes y seguir adelante ay pero es que no puedo salir a trabajar bueno hazlo desde tu casa conéctate a las redes yo llevo nueve meses diciendo que tenemos que renovarnos tenemos que reinventarnos que no podemos dejar que esta pandemia nos acabe o sea ha acabado a medio mundo pero los que quedemos vivos tenemos que renovarnos y tener tener que seguir luchando no podemos darnos por vencidos porque entonces vamos a terminar mal así que recomiendo la lectura de este libro creo que va a ser excelente lo consigues entonces digital y también impreso a través de hernadorjuela.com toda la información de esta boletín de prensa y toda la información del libro en unos minutos va a estar colocado ya en nuestro blog de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad dice Crisandi por aquí activemos la fe y echemos fuera el miedo exactamente llenémonos del amor de Dios dice la palabra el amor de Dios echa fuera el temor entonces si tú estás inundado del amor de Dios no vas a dejarte ganar del miedo es lógico y es normal sentirlo por todo lo que estamos viviendo pero no nos debe paralizar porque entonces nos va a robar los sueños y la esperanza gracias gracias Crisandi linda por tu comentario también a nuestra linda que compartió algo precioso vamos a dar una ronda de saludos ya que estoy todavía aquí conectada Vilma Fernanda buenos días intenso sol Vilma ya estás en Colombia estás en Colombia o estás en Estados Unidos déjame saber un abracito para Ninfa Pantoja nuestra voluntaria acá del chat que siempre está escribiendo cosas lindas también saludos para Raúl e Ignacio desde Londres dice gracias feliz y bendecido día para todos también está Normita Cabáñez desde Córdoba Argentina Eugenia Lecona un abrazo para Cabullita dice mis oraciones van por el alma de mi amigo Max Hernández que murió de un infarto ayer en Jamaica wow qué triste Cabullita lo sentimos mucho claro que sí oramos por la por la familia que finalmente es la que sufre ahora Mayra María Noriega dice Claudia que pasen usted y su familia muy feliz año y bendiciones gracias también a todas las personas que están conectadas ella las está saludando Norita Ramírez buenos días Sonia Melgar Saulo Gómez dice bendiciones Claudita feliz año igualmente mañana vamos a despedir el año juntos acá en el programa Sandrita Susana también nos saluda Cabullita Giraldo desde Bogotá Marcelo Bellota desde Argentina también está por acá bueno voy a repetir el reto de Cabullita que está súper lindo dice hoy mi reto de amor es descubrir la huella a seguir de Cristo porque a él me entrego para que me guíen mi camino su huella es la del amor precioso che me quedé con Argentina me encanta Merci Cordero un abrazo también Pablo Ríos buenos días Pablo desde dónde estás conectado primera vez que te veo por acá Cirlene Kirk Arnaldo Rodríguez también primera vez que lo vemos por acá qué bueno que lleguen más caballeros está también Sandrita Torres desde Bogotá Colombia Cris Guzmán que nos escucha hoy y pidió oración por su hijo buenos días desde dónde nos escuchas Cris dónde vives también Jacqueline Gutiérrez Alcira Alcira Narváez buenos días también está Margarita desde Coral Springs reportando su sintonía Juliana Torrico desde Perú Marleny Castañeda hermosa un abrazo Sandrita desde Orlando Florida Oscar Cifuentes Jacqueline Gutiérrez Mabel Bello dice bendiciones también está por acá Ulises Zúñiga Milady Sánchez bueno ya saludé por acá Dominga Mercedes Luis Aventura John Aragón qué bueno que hoy los caballeros se hicieron presentes Isabel Gómez buenos días Dilcia Estrada Rosita Díaz Marta Centeno Yerinelda Esteves y Marlen ¿cómo es? Maffer Maldonado Maffer Maldonado un abrazo también entró por acá Sonia Melgar que nos escucha desde Cutter Bay ¿cómo es? Cutter Bay desde Cutter Bay también Mayra Noriega Heidi Sandoval bueno tanta gente linda por acá Rosita Rojas dice Claudita un bendecido y próspero año nuevo muchas gracias igual para ti y Glorita dice bendiciones Claudia no se olvide de nosotros no ¿cómo se te ocurre que me voy a olvidar? no para nada mañana tenemos programa el primero de enero no pero regresamos el lunes siguiente y continuamos si Dios nos da vida y salud el resto del año bueno Eliazar Callardo dice saludos a la preciosa locutora de OVM Radio que tengan un feliz año nuevo desde Sabaneta de Varinas Venezuela ay que bien desde Sabaneta de Varinas Venezuela bueno pues un abrazo para ti también hasta Venezuela y gracias por lo de preciosa locutora gracias por la flor me la llevo en mi corazón un abrazo ahora si me voy que Dios los bendiga recuerden que si les gustó el programa darle me gusta corazoncito y compartir porque de esa manera seguimos creciendo con OVM Radio chao chao bendiciones